Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Oksa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo que creo que os puede venir muy bien, sobre todo porque ya sabéis que quedan muy poquitos días para la Navidad, ya quedan muy poquitos días para empezar con las celebraciones navideñas y se me ha ocurrido que os podía venir muy bien a lo mejor unas cuantas ideas para decorar nuestra mesa en Navidad porque ya sabéis que cuando os he ido haciendo manualidades navideñas os he dicho que cada uno puede decorar su casa con las cosas que más le gusten. Pero bueno, para todas aquellas personas que queráis sorprender, amigos, familiares o a vosotros mismos, os voy a dejar unas cuantas ideas que nos dan en Ikea para poder lucir una mesa bonita y sobre todo pues acogedora para estas fechas. Ya sabéis que en Navidad vamos a poder colocar diferentes adornos vamos a poder poner diferentes decoraciones, podríamos poner luces, velas, esferas, muchísimas cosas para poder decorar nuestra mesa para que cuando llegue el momento de cenar o de comer tengamos una mesa muy bonita y que realmente den ganas de sentarse en ella. Entonces os voy a dar unas cuantas opciones diferentes para que luego cada uno pueda poner pues la que más le guste o realmente pueda apañarse con cosas que ya tenga por casa. Pues vamos a comenzar si queréis con la primera apuesta a ver qué os parece. En Ikea han pensado que para todas aquellas personas que seamos un poquito más clásicas o que realmente siempre nos guste decorar pues con tonos rojos y verdes no hay nada mejor que poner un mantel escocés de estos típicos navideños y luego podríamos ponerle también algo de decoración en verde porque ya sabéis que para poner una decoración un poquito más clásica los colores que siempre suelen estar más en tendencia son los rojos combinados con el verde para aportarle calidez. Si luego aparte de todo eso pensamos en hacer un adorno navideño para poner en el medio como podría ser una corona, como podría ser un centro de mesa y a esa corona o a ese centro de mesa le añadimos pues por ejemplo unas piñas o le añadimos algunos toques en color verde y en rojo. De todas formas yo os voy a ir dejando fotos para que podáis ver más o menos algunos ejemplos y que veáis como lo hacen en Ikea. Bueno pues siguiendo con la decoración clásica en Ikea han pensado que para aportarle más calidez todavía y también que se vea un poquito más actual podríamos poner para cada comensal un mantel individual como este que estáis viendo por aquí para ponerlo debajo de los platos y así que quede mucho más bonito, quede más acogedor y a la misma vez pues le damos un toque un poquito más actual porque ya sabéis que toda esta decoración rústica últimamente en estos últimos años está muy en tendencia y queda muy bonito y sobre todo creo que lo más importante aporta calidez. Otra cosita con la cual vamos a poder aportarle luminosidad y que la mesa quede muy muy acogedora y que realmente a todo el mundo le guste es añadiendole algo de luz. Podríamos ponerle por ejemplo unas luces LED de estas que funcionan con pilas enrolladas en una guernalda o ponerlas por el centro de mesa y quedaría muy bonito o si no también podríamos ponerle unas velas de estas que no son aromáticas porque si vamos a estar comiendo tampoco es plan de tener una vela aromática al lado pero podríamos ponerle cualquier tipo de vela que a nosotros nos guste ponerlas por ejemplo en unos candelabros pero siempre teniendo cuidado de una vez encendamos las velas tener cuidado de que no se nos queme las cosas que pueden haber por debajo si no también podríais ponerle por ejemplo unas velas de estas que funcionan con pilas que realmente parecen como si fueran de verdad y así nos despreocupamos. Luego por ejemplo aquí en IKEA han optado por poner estas campanas decorativas que estaréis viendo por aquí de cristal que son unas campanas en las cuales vamos a poder poner muchas cosas porque por ejemplo podríamos ponerle unas velas decorativas dentro en color blanco para que sean igual que el resto de la decoración también podríamos ponerle unas luces de led dobladitas de estas que funcionan con pilas y así la mesa va a quedar pues muy acogedora va a quedar con una mayor luminosidad y a la misma vez son cosas que tampoco ponemos todos los días entonces ya veis que simplemente con cuatro cositas que se nos ocurran podemos tener una mesa pues más sofisticada y más elegante. Bueno, pues vamos a pasar por la tercera idea navideña a ver qué os parece. Para todas aquellas personas que seáis amantes de la naturaleza, que os guste el campo, que os gusten las cosas naturales, en IKEA se les ha ocurrido que podríamos montar por ejemplo una mesa con cositas por ejemplo que podemos encontrar en el campo o en el bosque. Podríamos hacer unos centros de mesa con unas piñas secas y podríamos ponerlas al natural o simplemente podríamos coger las piñas y pintarlas con un spray o con un poquito de pintura para darle un toque más nevado. Podríamos hacer dos centros de mesa de todas formas, os voy a dejar aquí la foto para que podáis coger ideas para poner uno en cada lado de la mesa o también podríamos hacer un camino muy bonito con ramitas secas, con hojas secas y con muchas piñas que es lo que le va a aportar el toque navideño. Luego ya sabéis que en muchas tiendas no sé si habéis comprado alguno de vosotros algún muñequito de este tipo venden ardillitas o venden por ejemplo algunas cositas que tienen que ver con la naturaleza pero a la misma vez son para navidad pues con todos esos toques nos puede quedar una mesa muy chula sobre todo si os gusta la naturaleza y que creo que a todo el mundo le puede sorprender. Luego otra cosa muy importante también a la hora de decorar nuestra mesa estilo así más campeste es que si por ejemplo la mesa es de madera no hace falta que le pongáis ningún mantel grande para taparla porque si le vamos a dar un toque todavía más rústico. Lo que sí que podemos hacer es poner un mantel individual del color que más nos guste uno igual para cada comensal y luego escoger el color de la vajilla que vamos a querer poner. Ya sabéis que yo siempre os digo que esto simplemente son ideas y luego cada uno puede poner pues lo que se le ocurra o lo que más le guste. A mí lo que sí que me gusta es dejaros fotos para que os podáis inspirar y luego cada uno pues pueda hacer su mesa de la forma que se le ocurra o con las cosas que tenga en casa. Entonces muy importante dejar de la mesa al descubierto si es de madera luego poner un mantel individual del color que vosotros queráis o podéis ponerle una textura especial uno para cada comensal y luego escoger la vajilla del color que más os guste. Luego otra cosita con la cual nos puede quedar muy bien a la hora de decorar una mesa con elementos naturales sería coger la servilleta de cada comensal y la vamos a atar con una cuerda o con un trocito de cuerda de yute y la dejamos encima del plato. Estas son las ideas que nos dan en Ikea como estaréis viendo en la foto y creo que realmente queda súper bonito. Bueno, vamos a pasar con la siguiente decoración de mesa que esta os tengo que decir que es una de las que más me gustan. Para todas aquellas personas que os gusta decorar vuestra casa con un estilo nórdico aquí en Ikea nos han dejado esta idea de aquí que estáis viendo. Como podréis ver lo que han hecho ha sido optar por colores pastel y dorados combinados con verde. Sabéis que en una decoración nórdica el verde nunca puede faltar para resaltar y darle un poquito de calidez a la estancia. Entonces aquí lo que han hecho ha sido poner estos platos con diferentes formas geométricas en colores pastel como es el blanco, el rosa y el azul pero bueno, si por ejemplo vosotros no tenéis esos colores podríais apañaros perfectamente con colores blancos y luego añadirle un toque de color pastel por ejemplo con el mantelito individual. Ya estáis viendo que aquí lo que han hecho prácticamente en todas las ideas que os estoy enseñando es poner un mantel individual para cada comensal por ejemplo aquí han optado por el color rosa pero podríais poner el color que a vosotros más os guste. Entonces al final optáis por decorar la mesa este año para Navidad de una manera así más nórdica o escandinava con estas ideas que Ikea nos da creo que podríamos quedar muy bien y a la misma vez se ve muy acogedora y muy elegante. Bueno pues ahora ya vamos a pasar a la última idea que Ikea nos da para decorar nuestra mesa de Navidad este año que os tengo que decir que me gusta muchísimo. Para todas aquellas personas que os guste la decoración minimalista ya sabéis que es una decoración que para nada es recargada y aunque estemos en Navidad pues a lo mejor tampoco os gusta recargar demasiado vuestra mesa. Sabéis que para este tipo de decoración se suele optar muchísimo por los colores blancos y negros aquí estaréis viendo la foto y así pues podéis coger ideas. Me parece muy bonito como lo han decorado porque ya veis que lo que han hecho ha sido poner unos manteles individuales para cada comensal en color blanco y negro con estos dibujos geométricos que caracterizan tanto una decoración minimalista y que a la misma vez queda tan bonito y tan elegante. Luego lo que han hecho ha sido poner unos arbolitos de Navidad de cristal en el medio más que nada pues para que se note que estamos en Navidad pero tampoco abusan demasiado de las decoraciones navideñas. Creo que este tipo de decoración queda muy elegante muy bonita y muy sofisticada pero ya veis que a lo mejor tampoco es una decoración a la cual estamos acostumbrados a ver en estas fechas. Ya sabéis que yo siempre os digo que en Navidad todo vale cada uno puede poner lo que más le guste y sobre todo para estar cómodos y que nuestra decoración navideña no os guste pues más o menos todo tiene que estar acorde. Entonces para todas aquellas personas que os guste la decoración minimalista que sepáis que con cuatro cositas os vais a apañar. Luego otra cosa que me gusta mucho de Ikea es que vamos a poder encontrar diferentes vajillas y ya sabéis que hace un tiempo os hice un vídeo en el cual os enseñaba pues unas vajillas en color negro así con brillo muy bonitas que habían traído. Entonces para esta decoración minimalista creo que podrían ir muy bien no hace falta que todo sea negro ni muchísimo menos pero por ejemplo sí que es verdad que podríamos aportarle ese toque más oscuro con unos balls en color negro y luego el resto de la vajilla que fuera en color blanco. Si por ejemplo tenéis alguna cubiertería en color negro también podría quedar muy bonito y muy elegante. Bueno pues nada, estas han sido las ideas que Ikea nos ha dado este año para poder decorar nuestra mesa de una forma sencilla y sin necesidad de tener que gastar tanto dinero. Si realmente vosotros tenéis ideas diferentes a lo que yo os he enseñado pues podéis dejarlos saber en comentarios porque así entre unos y otros nos podemos ayudar y luego a la hora de decorar nuestra mesa para Navidad este año que nos quede muy bonita y muy acogedora. Ahora te voy a despedir de todos vosotros espero que este vídeo os haya gustado sobre todo que hayáis podido coger ideas para decorar vuestra mesa de una forma diferente a la que normalmente lo hacéis y de una forma que tampoco sea demasiado cara para que todo el mundo lo pueda hacer sin ningún problema. Si os ha gustado el vídeo me lo podéis dejar saber en comentarios o dejar deditos arriba para que yo lo sepa. Me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.